Afectados por las irregularidades en MUNE SRL, montaron este jueves un piquete frente a su oficina en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde estuvieron exigiendo el pago inmediato de sus ahorros. La compañía ha tenido un desorden tan grande que todavía es el momento que aparecen personas que no les aparece parte de su dinero y algunos clientes textualmente dicen en el informe que salió de que no tienen dinero, cuando realmente tienen dinero en la empresa. Nosotros queremos que nuestro dinero aparezca en la mayor brevedad posible. Parece ser también que la compañía tiene un plan contra los ahorrantes de esta empresa. Pero decirle o alertarle a la compañía MUNE que nosotros no descansaremos, que esto es solamente el comienzo. Ellos no tienen corazón. Ellos lo que dicen es que lo van a dar, pero ¿cuándo? Queremos resolución ya. Ni interese. Ni interese ni nada. Muchas personas lo que están llorando, lo colmado, no lo aguantan las casas de alquiler que tenemos, ya no lo aguantan más. Entonces nos van a lanzar a la calle. Ellos tienen que tener corazón porque ese dinero fue honradamente. Somos personas honradas de San Francisco de Macorís y ellos saben quiénes somos los macoristanos. Vamos a luchar o vamos a ocupar la oficina permanentemente o vamos a hacer una huelga de hambre. Afirmaron que no descansarán hasta tanto la empresa MUNE no solucione la situación. Que nos vamos a mantener firmes, que queremos que nos devuelvan nuestro dinero porque fue ganado de forma honrada. Y hoy en día ni siquiera nos dan la cara, ni siquiera nos permiten pasar. Entonces queremos que nos devuelvan nuestro dinero, pero ya. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco. La parte obligación. Top 8. Os ped écrit. X. jugadas. YOL. A more. 싶은 HP. 은 altre. YOLTO. deno.